El Peri sí se caracterizó por ser un muy buen amigo, y es ahí cuando se encuentra con el productor Doughboy. Bueno, ¿qué tal amigo? Yo soy Doughboy, pues me agarraron desprevenido aquí en el gimnasio, pero bueno, esta vez me tocó hablar del Peri. Con el Peri nos conocimos desde hace tiempo, en realidad antes de que él empezara a grabar en Zion Studio, yo grababa en el estudio de él en su casa, estamos hablando de hace como unos seis años, seis años. Y pues yo estaba en el colegio, todavía estaba pequeño, y pues ahí lo conocí, él tenía su estudio, y ahí nos empezamos a llevar, y le gustaba la música que yo hacía, y me gustaba la música que él cantaba también, y ahí nos fuimos conociendo. El Peri para mí ha sido, puedes decir, un ejemplo a seguir, porque él es papá joven, ¿me entiendes? Y pues le da el ejemplo a varios papás que son ya de edad, y podría decirse que él es una persona responsable, incluso más responsable que cualquier padre de edad, ¿me entiendes? Entonces, es un ejemplo de seguir, la verdad que yo admiro mucho al Peri. El Peri es de los pocos artistas que, pues, ha tenido sus éxitos, y cada canción que saca es algo nuevo, es algo innovador. Nunca cambia su estilo, siempre le canta el amor, ¿me entiendes? Entonces, creo que es algo digno de admirar, ¿no? Ya sabes, Peri, tenés las puertas abiertas en mi casa, en mi estudio, cuando querás. Y si seguimos hablando de éxito en cuanto al Peri, no podemos dejar por fuera a un exitosísimo amigo de él también, y es JCP, el especialista. O sea, tiene una muy buena relación, y lograron acoplarse para sacar muy buenos materiales. Vámonos a ver qué nos dijo JCP con respecto al Peri. ¿Qué tal, amigos? Yo soy JCP, el especialista, y estás viendo Zoom. Bueno, al Peri me tocó conocerlo ya hace mucho tiempo, en un evento de un artista internacional, tuvimos la oportunidad de conocernos, y desde ahí creció, nació una gran amistad, una amistad bien sincera. Peri para mí es una persona muy importante, porque desde que yo llegué aquí, es una de las personas con que siempre me he llevado, y que hemos tenido una relación sincera a lo máximo. Como el Peri hay pocas personas. Una gran familia, tiene una niña hermosa, Alex, y también tiene una gran esposa, y él está compenetrado bien en su trabajo y en la música, y eso me pone contento, porque pocas personas como él, que conozco, tienen esa visión, él tiene mucho talento. A veces le critico porque él se cohibe un poco, pero realmente él tiene mucho, mucho talento, que tiene que sacar. La gente todavía no conoce al verdadero Peri, artísticamente hablando. Peri tiene muchas cualidades, que muy pronto van a estar escuchando mucho material de él. Tenemos un tema que en lo personal nos gusta mucho, que lo hicimos juntos, que viene pronto. Es un buen tema, que la gente va a escuchar a otro Peri, un poco distinto a lo que he escuchado. Y bueno, en lo profesional, yo le deseo lo mejor. Él sabe que es mi hermanito y que siempre voy a estar ahí para lo que sea. JCP, el especialista, mandándole un saludo a mi hermanito, el Perico. Te deseo lo mejor, vos sabés, y seguí adelante, no te pares por nada del mundo. Vos sabés que de eso se trata, te lo dice JCP, la mamba. El primer amor Yo me acuerdo cuando te conocí Que me decías que no eras tan feliz